Estás viendo Fuera de Contexto La Fórmula 4 Sudamericana Y le damos la bienvenida al mandamás Que ha sido un poco el protagonista En toda esta aventura de la Fórmula 4 Sudamericana A Sala Berría Bienvenido aquí a este programa especial Fuera de Contexto y Motor Estamos con el problema de comunicación El problema de micrófono importa Bueno nos quedamos con este que me parece más lindo Especable Porque estamos en vivo A través de CB10 En vivo acá de W Explota en la noche CB10 Tenemos baile, está Sebastián Buffa ahí Impecable acá Que nos prestó acá Este divino lugar para poder realizar este programa Explota hoy W Así que bueno toda la gente que nos está mirando Las promotoras van a estar en W hoy Las promotoras están en W ¿Cuánto paga la entrada si está la promotora? Y depende de lo que uno busca Ya me salió Me salió tanto esa de la barriga como cosa Bueno hablemos de auto ¿Cómo anda tanto? ¿Todo bien? ¿Está aquí luego? Muy bien, muy bien Por suerte terminando el sábado Sábado muy lindo Muy nublado al principio Pero salió todo muy bien Línea de clasificación Muchos debutantes Pilotos que anduvieron más de lo esperado Y bueno Los autos funcionaron muy bien Y ahora sigue haciendo así para mañana Uno de los Vamos a hacer entre comillas Debutante entre comillas Una de las grandes atracciones que tiene esta fecha Por lo menos a mi gusto Es nada más y nada menos Que el Chelo Bresciani Uno de los mejores pilotos Que han hecho historia En el automovilismo uruguayo A nivel internacional Arrancó a correr de vuelta ¿Qué tal la Fórmula 4? ¿Qué se siente? ¿Cómo se vio? ¿Cómo fue que se dio? Y se dio En tentarlo En tentarlo Lo invitamos a Después de la tercera fecha en el Pinar Lo invitamos a probar Y creo que fue Le tocamos el punto débil Muy interesante También como bueno Que se tiente ¿no? La verdad Que está buenísimo Porque es un pilotazo ¿Cómo le fue hoy al Chelo? Anduvo bien En la situación no puedo Resaltar Super performance Pero fue un problemita técnico Pero ya está solucionado Pero seguramente mañana Va a ser un lindo espectáculo En el fondo Y una pasada Una linda carrera De su debut En la nueva generación Totalmente Bueno Y una Fórmula 4 Sudamericana Que viene creciendo A pasos desgantados Con muchos pilotos Mucha cantidad De nacionalidades Que se hacen presentes Y bueno En esta nueva etapa La Fórmula 4 Sudamericana Con todas las fechas En Uruguay Este año ¿no? Si este año Se hizo una renovación De producto Podríamos decir Todas las fechas Acá en Uruguay Manteniendo la base Sudamericana Con pilotos Chile Que tuvimos al principio Brasil Argentina Uruguay Obviamente Costa Rica Empezamos con dos Ahora hay uno de Costa Rica Y seguramente Se va ya integrando Distintos países En el transcurso del año Tenemos una nota Muy interesantísima Muy interesantísima La noche me está matando Muy interesante Que le hicimos A Nicolás Echemendi Nicolás Echemendi Un preparador Muy exitoso A nivel nacional Internacional Que está Bueno Dándoles una mano Y un poco a cargo Y un poco a cargo También De la De la Cuatro Dominicana Si En Nico Estuvimos arrancando Con él Desde el año pasado Pero iba solo A las carreras Él Este año Lo incorporamos Full time Se encargaría De la parte Técnica Armado De los autos Y la parte De taller Podríamos decir Pero Es sumamente Ansioso Entonces ayuda A vender Ayuda a comprar La verdad Es un poco La escuela Que adquirió En Argentina Ya que en Argentina Son grandes profesionales Y bueno La tienen que pedir Por eso Hacen Hacen todo Tu compadre La computadora Repara Y te la repara Y lo sacas A vender Y vende Entonces Es un todo Se le está haciendo Bien en la Fórmula 4 Y bueno Está mostrando Su capacidad Aparte Yo a Nicol Lo conocí en Argentina En una carrera De TC Ahí mientras vemos Las imágenes Lo que fue La clasificación Lo conocimos allá En una carrera De TC Estaba con el equipo De Canapino Preparándole los autos Bueno Nos dio una mano También para poder Entrar a los boxes Ver la otra parte Del automovilismo Un lugar Donde nosotros No habíamos ido Y la verdad Que bueno Nos abrió las puertas Nos mostró Nos enseñó Y sin duda Que es una persona Que conoce Que sabe Y bueno Por eso fue que ahora En instantes nada más Vamos a ver Una nota Muy interesante Que nos explica Todo lo que es La adquisición de datos La telemetría La forma En la cual Trabaja La Fórmula 4 Subamericana Que además Obviamente De competir Enseña Y o sea Tipo del automovilismo Enseña Y bueno Se hace una buena base Para que los pilotos Tengan un despegue A nivel internacional Que se hacen Eso mismo Hoy en día Hoy en día usamos En todo el mundo Estamos usando mucho La adquisición de datos Hoy está Se hacen hablando Del superturismo También Entonces hay que formar Los chicos Desde que arrancan En automovilismo Una buena base Porque después En su futuro En cualquier categoría Que corra Nacional O internacional Va a estar utilizando Estos sistemas De adquisición de datos Que también ayudan Muchísimo El piloto crecer O mismo crecer Como piloto Como también desarrollar Un auto Totalmente Así que bueno Los invitamos a ver ahora La nota que le hicimos A Nicolás Echemendi Hablando De todo lo que es La telemetría Hola Soy Nicolás Echemendi Y soy responsable técnico De la Fórmula 4 Sudamericana Y les vamos a contar Un poco Cómo funciona La categoría Con los pilotos El trabajo Que hacen los pilotos La información Que recaudamos De los autos Y el trabajo De los ingenieros Con ellos Vamos para acá Y les vamos viendo Vamos presentando Los pilotos Y mostrándoles Cuál es el trabajo Que van haciendo ellos Acá en este caso Agustín Guzmán Mi ingeniero El piloto Parte del trabajo Que hacen Es este Vinculado A la adquisición De datos De los autos Que por suerte Los autos Tienen Varios sensores Para que los pilotos Puedan trabajar Y que nosotros Podamos Podamos Saber El funcionamiento Del auto Si está Funcionando Normalmente Y en igualdad De condiciones Para todos Los pilotos En este caso Ellos tienen Cada piloto Tiene una planilla Que dentro De esa carpeta Cada vez que termina La tanda Tienen un mapa Con el circuito Con los parciales Y con las indicaciones De cada una De las curvas Sobre esto Y ellos trabajan Una vez que se bajan Del auto Y marcan Las revoluciones Máximas En cada sector Y el comportamiento Del auto En cada una De las curvas En el ingreso En el tránsito Y en la salida Y también indican El cambio En que hacen Cada una De esas curvas Entonces de esa manera Adelantamos un poco El trabajo Y lo vamos organizando Para que después Cuando pasan a trabajar Con el ingeniero Ya tienen esto Esto avanzado El cambio En que está En cada momento Acá tiene un diferencial De tiempo Y la posición De la mariposa De la mariposa Del acelerador Entonces podemos ver El pedal Y la mariposa Para chequear Cuando tenemos Algún tipo de problema O queremos modificar O configurar Alguna cosa Después tenemos Otra lista de canales Para cambiar Y poder saber Y trabajar Sobre Los datos De motor Para chequear Que todo esté funcionando Dentro de la temperatura Presiones Niveles Voltaje Eso Lo hacemos En otra página Ya Diferente El trabajo Que se hace Con los pilotos Para tener claro Que todo esté funcionando bien Y bueno Básicamente es eso A esto se le suma El trabajo De las cámaras Para Con cada uno De los pilotos Y la posibilidad Y lo que hace Que esto Sea una herramienta útil Es que es compartida O sea Todos los pilotos Tienen acceso A toda la información De todos Entonces de esa manera Ayuda que Al ser todos los autos Y estar en igualdad De condiciones Con los autos La conducción Sea fundamental Entonces de esta manera Hace que los pilotos Puedan entender Más rápido Cuál es la técnica Que tienen que aplicar En cada una De las maniobras De las curvas Bueno Eso es un poco El sistema De adquisición de datos Con que funcionamos Y con que trabajamos Y bueno Acá estamos Estás viendo Fuera de contexto Solace Chemendi Un tipo despegado La verdad Que nos brindó Muchísimo material Y muy interesante Bueno Tato Muchas gracias Por haber venido hasta acá Tenemos un regalito De los amigos De Motortop Tenemos un regalito A ver Regalito De los amigos De Motortop Del inmigrante Perdón Del inmigrante Y de Motortop Vamos a darle El regalito Al amigo Muy bien Tenemos regalito De inmigrante Fuerte El aplauso Despegado Explota De los amigos Del inmigrante Que hinchada Tato Tremendo Tremendo Bueno Muchísimas gracias Por haber venido hasta acá Y bueno Mucha suerte Hasta mañana Totalmente Y yo voy a mandar una picardía Y voy a arrancar Para la cocina Me voy con el amigo Daniel Jodal Que vamos a presentar acá El material ¿No? Tenemos información De la Fórmula 4 Subamericana De los amigos De AGL Levas Que son unos despegados También Tenemos material Tenemos información Acá en la cocina Puestos para mañana Juan Manuel Casella En el primer lugar Segundo Facundo Garese Tercero Sammy Medaña De Argentina Cuarto Agustín Cejas Y quinto Facundo Ferra Tomá Con un solo entrenamiento Del día de hoy Debutante Absoluto En la categoría Tomó contacto Con el auto Hoy Y está quinto Y porque Facundo Ferra Está despegada Está despegada Bueno chicas Tenemos acá ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien Súper bien Tenemos más cosas Para los invitados Tenemos la gente Sí Tenemos todo servido ya Más productos A ver si podemos La cámara acá Miren ¿Qué más prepararon? A ver ¿Qué es un pepinito? Sí ¿Cómo se dice? ¿Pepino o pepinillo? Dida ¿Pensá acá? Pero ¿Pepinillo? ¿Sabes cómo se dice? ¿Pepino? ¿Le gusta el pepinillo? ¿A usted o el pepino? ¿No? ¿No? No, no ¿Querés? ¿Querés? No Dile, gracias Miren Vamos a ver Podemos hacer algo Vamos acá atrás A ver que tenemos acá atrás Venga Esta afichita ya estuvo acá A ver Mira que tenemos acá Venga, venga Venga acá ¿Cómo anda Marco? ¿Qué silba? Bien, muy bien ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué alegría estarlo acá con nosotros acompañándonos? ¿Cómo? ¿No puedo faltar el cumpleaños? ¿Qué sabés? ¿Qué le parece? ¿10 años de motores en punta? ¿10 años? ¿Qué le parece? ¿No es poca cosa? Muy bien Aquí estamos acompañando y no podíamos faltar Teníamos que estar acá presentes Si usted ¿Se queda toda la noche? Me quedo acá Ahora le voy a acompañar a alguien en el sillón ¿Me va a acompañar a nosotros? Voy a acompañarlo Vamos a charlar Y vamos a estar despegados Tengo una sorpresa para usted ¿Quién despegado? Tengo una sorpresa para usted No le voy a decir ¿Puede ser la sorpresa? No, pero qué sorpresa Si nos va a acompañar Y nos tenemos ahí Tenemos un material para usted Cuídame a Salabarría también ¿Cómo no? Bueno, nos va a acompañar entonces Una alegría Bueno Nos va a acompañar Bueno, acá Toda la gente acá que nos está A ver si podemos ver ahí Toda la gente Tenemos gente de turismo libre ahí Mirá los banderas Mirá acá Los banderas Tremendo los banderas Tenemos a los Pesina Chico, grande y mediano Y el grande ¿Dónde está? Mirá allá el Lugo también Toda la familia También ¿Eh? Para, a ver, para ¿Qué pasó? Este loco acá está despegado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque está despegado ¿Está despegado? Sí Está despegado, sabía Hizo la pol, todo ¿Qué le pasa a Doleni? No, me quedé tranquilo hoy Pero no pudo No pude porque está despegado Pero mañana vemos A ver si se despega tanto Esta La previa Toda la previa Se le pega ¿Eh? Mañana si no se despega Se le pega Ay, qué va Eso Eso por no tener Las muñecas No, eso es problema Las muñecas Mirá que supo andar atrás Mio en el golcito verde Bueno Vamos a compartir Aquí enseguida Continuamos con mucho Más invitados Mucho más Aquí La previa de algo De Motor Top Y fuera de contexto Ya venimos No de Real Confianza aprobada No te muevas Ya sigue Fuera de contexto Los domingos en familia Con gustito a lo de antes Y el sabor del emigrante Que nunca te falla Buenas a todos La familia es un típico clan Comparte la risa La bronca Y el pan La familia es la copia más fiel Parece la tuya La mía La de él La familia es un típico clan La familia es un típico clan La familia es un típico clan Jack's Motor Latinoamérica Te trae toda la línea de camiones pesados Dos tractores Volcadoras Mixer Y mucho más El mejor precio Y la mejor calidad Van de la mano Con los nuevos camiones pesados Jack Además Jack's Motor Latinoamérica Te ofrece un amplio stock de repuestos Las 24 horas Seriedad Responsabilidad Y eficiencia Al servicio del transportista Estamos en nuestro nuevo local De Ruta 1 Kilómetro 28 San José Financia BBVA Leasing Tasa 0 18 meses garantía O 75.000 kilómetros Importa y respalda Existir Sociedad Anónima Yokohama Si precisás accesorios para camionetas El mejor lugar está en All Power Colocación de accesorios Láminas de seguridad Polarizados Alarmas Radios y parlantes Parabrisas Lunetas Laterales Y todo lo que tu vehículo necesite El mejor stock de plaza No te olvides All Power Líderes en el mercado Vilar Debo 1824 Teléfono 226610 All Power Super Man La Servibomb Único taller Bosch Diesel Center del país autorizado para trabajar con todas las nuevas tecnologías Especializados en sistemas de inyección Common Rail, inyectores Bomba, en las marcas de Scania, Volvo, Ibeco, Volkswagen y Cumming Encuéntrenos en Hudson 4671, teléfono 23 55 06 99, Servibomb en Peñarol, Montevideo Ford Fiesta, el primer compacto premium diseñado para quienes solo se conforman con lo mejor Para quienes eligen diseño, potencia y tecnología Para ellos llegó el nuevo Ford Fiesta Kinetic Design Disponible en versiones hatch y sedan, manual o automático Admírelo en Multimotors y su red de concesionarios en todo el país Noderal Representantes, importadores y distribuidores de ZX Auto y Victory Auto Productos modernos, seguros y confiables Cuya mecánica, tecnología y confort Los hacen tu opción más segura de compra Te ofrecemos el mejor negocio en casa central Y en la red de concesionarios de todo el país Servicios postventa, buen respaldo con amplio stock de repuestos originales Y una extensa red de talleres oficiales Visitanos en nuestro local de Rondó 1711, esquina La Paz Y agenda tu test drive Noderal, confianza aprobada Autojuntas, buenas juntas En Galicia y Chaguaro Sabemos todo de juntas Lo que precisaba vos Autojuntas, buenas juntas En Galicia y Chaguaro Las juntas para tu auto Las juntas de tu motor Autojuntas, buenas juntas Autojuntas, buenas juntas Autojuntas, sabemos de juntas En Galicia y Chaguaro Teléfono 2-901-5436 umento, buen espíritu Presenta Sleeping Bus 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 Bus